El Niña, con quien ya lo hemos dicho, pero vamos a reiterarlo, un politólogo destacado de la Argentina que ha sido recientemente electo para presidir la asociación mundial que agrupa a todos los politólogos del planeta. Doctor Carlos Fara, Mario Nacinovi saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Bueno, gracias por atendernos. Yo traté de hacer tipo brocha gorda, grandes pinceladas, un poquito de lo que ha sucedido el día después, y quizás para disparador, queremos escucharlo a usted, decir, bueno, por lo menos a esta altura de partido, con todo lo que significa, con todas las tensiones que se están generando, Milley como punto de partido no mintió, está cumpliendo lo que prometió en campaña. Sí, está claro, digamos, que él había propuesto sobre la mesa, digamos, que iba a haber medidas duras, que la situación era muy negativa, etc. Por supuesto, digamos, que después cada uno interpretará a su modo el sentido de las consecuencias de las medidas, ¿no? Pero, digamos, en ese punto de vista, está sintonizando, digamos, con algo que eso estuvo durante buena parte de la campaña, y obviamente, digamos, el domingo cuando hizo su presentación. Creo que por ese lado, por lo menos de corto plazo, no va a tener problemas, porque por este esquema que estamos marcando, los problemas empiezan no porque haya solamente consecuencias negativas, ¿no? Por supuesto, digamos, a nadie le va a gustar, a nadie le gustan los argumentos de naftas y todas las disparadas de precios en los supermercados, sobre todo en una época tan sensible como son las fiestas. También es cierto que ahí no empiezan, que eso no son necesariamente, digamos, problemas, ¿no? Que en realidad los problemas empiezan más cuando un gobierno se contradice con lo que dice, ¿no? Con lo que, digo, porque yo anuncio medidas y mañana, este, en un área, ¿no? Porque lo decía el presidente, directamente. Este, hay una partida que, o sea, es un gasto innecesario de esos que irritan, ¿no? No tanto por el monto, sino porque se irrita, obviamente en esa contradicción siempre se paga algún plato roto. El tema ahí es que cómo reacciona, digamos, el presidente en ese sentido. Yo creo que, de corto plazo, yo no, digo, obviamente la pregunta que todo el mundo se hace es relativa a la tolerancia social con el tamaño del ajuste. Es una respuesta, una pregunta legítima, digamos, que probablemente nunca terminemos de contestar porque esto es un proceso largo. O sea, la gente puede, en una primera instancia, digamos, tolerar y después empezar a cansarse en la medida que quizás no vea algún resultado. Pero fundamentalmente el tema es cómo administra la expectativa al presidente y cómo muestran, digamos, los funcionarios del gobierno general de que hay un rumbo, ¿no? De cuál es el sentido del ajuste, de cuál es el sentido, digamos, de las medidas antipáticas. Bien, acá hay un factor clave, ¿no es cierto? Porque yo decía en días anteriores, días, meses, años anteriores, sabemos muy bien que los ciudadanos argentinos, de acuerdo a la Constitución, votan cada dos años, ¿no? Las de medio término y las presidenciales después, pero los mercados votan todos los días. Y parece ser que por lo menos hay de movida una muestra de confianza que es en definitiva lo que debe generar un gobierno para atraer inversiones y que revertir esta situación. O sea, por lo menos, después de la esperada devaluación, obviamente, hay una cierta calma y esto creo que es un punto a favor, ¿no? Totalmente. Es cierto, digamos, que las cosas recién empiezan, pero, bueno, digamos, siempre está bueno tener calma al inicio, las expectativas que se generan en ese sentido son buenas, con lo cual todo ayuda a que no se produzca, digamos, ninguna situación preocupante y ya todo el mundo sabe que la situación es muy difícil, ¿no? Y eso no hace falta, el presidente lo marcó, pero obviamente la gente lo sabía hace tiempo, nosotros lo vimos en los estudios todo el año, ¿no? Que la situación era mala, que los problemas vienen de largo y que, por lo tanto, se va a tardar mucho en arreglarlo. Después, claro, obviamente, la pregunta que muchos se hacen es de vuelta. Claro, hace un momento que el dinero no alcanza. Pero, bueno, eso es de ya. Pero al menos, digamos, estamos mañana, es viernes, el presidente mañana terminará, digamos, su primera semana de trabajo con una situación que, por supuesto, va a seguir teniendo muchos interrogantes durante mucho tiempo, pero que no se generó ninguna situación particularmente negativa. Están las manifestaciones verbales, esperables, en contra de lo que Milley está haciendo. Hubo una sola marcha, que fue la de Castel, que fue muy pacífica y sin cortar calles. Bueno, me parece eso, me parece, digamos, que redondear una primera semana en paz, dentro de lo esperable en cuanto a las noticias, obviamente, negativas. Y que eso no, digamos, no esté implicando, digamos, mucho nivel de desconfinación para un equipo que es nuevo, para un presidente que no tiene experiencia ni política ni de gestión estatal. Bueno, para una primera semana es un logro, digamos, uno lo tiene que ir midiendo en ese sentido. Todos sabemos que, hablando justamente de confianza y del tema de los mercados, ya hoy hubo un indicio, porque se logró un desembolso de mil millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento, ante esta situación. Si bien no se lo preguntaron mucho, o no lo dijo mucho en su discurso Caputo, ni tampoco lo dijo mucho, pero sabemos que el apoyo externo es importante. Y acá hay una clave que es Washington, ¿no es cierto? Y en este sentido, lo analizamos hace una semana, justamente cuando iba a venir y finalmente vino el personaje más importante desde el punto de vista externo, además del rey de España y otros mandatarios, no hay duda que fue Zelensky. Y además, hay trascendido de que ya hubo contactos, esos contactos previos que tuvo Milley antes de la segunda vuelta en Estados Unidos, con el mismo Caputo. O sea, evidentemente, como es costumbre en la Argentina, tenemos giros, hemos tenido algunos actos fallidos, como en la Segunda Guerra Mundial, cuando declaramos la guerra al eje unos días antes del armisticio. Pero siempre la Argentina ha tenido posiciones equívocas, vacilantes. Está bien, las grandes posibilidades también, atendiendo a sus propios intereses, también lo hacen. Pero en esta oportunidad da la sensación que hay un giro, y esto uno se pregunta, puede ser importante desde el punto de vista de los apoyos, porque Estados Unidos es el mayor accionista del Fondo Monetario, hay que renovar con el Fondo Monetario, y a lo mejor si cuadra, también conseguir alguna ayuda adicional. ¿Este giro externo es así, como yo estoy diciendo? ¿Es importante? No, el marco externo, usted sabe que en este tipo de situaciones es absolutamente fundamental, eso sin lugar a dudas. Argentina después tiene que hacer sus tareas, pero bueno, si el contexto le juega en contra es un dolor de cabeza, y lo hemos visto lamentablemente varias veces. Me parece que acá lo que juega a favor, primero, es que es un gobierno, o por lo menos el primer presidente, digamos, suficientemente pragmático, como si hay cosas que hay que cambiar, hay que cambiarlas, digamos. Más allá de lo que haya dicho en campaña, que siempre es relativo. Digo, el tema de la carta que manda el presidente al presidente chino sobre el tema del asocte es una voce de oralismo. Es así, Argentina necesita los dólares y otra historia, más allá de lo que haya dicho antes. No me parece que ese sea sinceramente un problema. Segundo, me parece que, bueno, vienen dos enviados de Biden el domingo, importantes, esto significa Biden le quiere dar una mano, por lo menos un puente, ¿no? Mientras Millet va ganando las cosas, porque obviamente, más allá de señales y anuncios de medidas, en cuatro días no se puede hacer mucho, o sea que en ese punto lo veo positivo. Creo que nos ayuda el hecho de que América Latina tiene varias situaciones conflictivas, y Estados Unidos no quiere que Argentina le agriba más, más allá de las que se ha tenido, porque es una de las cuatro economías más grandes de la región, y un problema en Argentina, tiene repercusión sobre el resto. Y luego me parece que, bueno, obviamente, el presidente lo que ha hecho es dar varios signos fuertes en algunos temas de posicionamiento, en el mundo que, bueno, pueden discutirse o no, pero se paran en determinado lugar, y a partir de eso tratará, digamos, de que eso le sirva a la Argentina, ¿no? De vuelta, en el marco del pragmatismo, algunas cosas se pueden moderar, otras cosas, digamos, no. No hay, digamos, por ahora nada que uno pueda decir un gran ruido, digamos, o una torpeza contipulada. Hay quienes consideran, usted me dirá, que, bueno, ayer, lo señalaba yo en la presentación del programa, hubo realmente una pulsada ganada en el Senado, que fue bastante importante, por parte de una novata, entre comillas, en las líneas parlamentarias, haber alcanzado estos acuerdos para lograr la mayoría y poder designar nada más ni nada menos que al tercero en sucesión presidencial, que es el presidente provisional del Senado, no parece menor. Esto es así, pero sabemos lo que pasa en diputados, los números también están muy ajustados, muy justos. Ahora, estas diferencias se van a resolver en el Parlamento, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, o como se está planteando por estas horas, por parte de las organizaciones sociales, que ya antes de saber cuál iba a ser el protocolo antipiquete, señaló un meopón o la CGT, o se va a resolver en la calle, Carlos. Bueno, a ver, probablemente en los dos lados, ¿no? Que manifestaciones y más conflictividad va a haber, es casi natural, porque, digamos, obviamente cuando uno toma medidas muy duras, cruje la estructura social, la estructura política, etc. Eso por un lado. El punto no es que, a ver, yo no creo que necesariamente tengamos un guío. Una cosa estarán manifestaciones, otra cosa es tener un problema en la calle, que serían manifestaciones con violencia, etc. No digo que no vaya a pasar, pero también es cierto, digamos, que hay puentes tendidos como para tratar de llevar la fiesta en paz, ¿no? Este, quedan muy pocos días, porque hoy es 14, nos quedan cinco días para el 19, seis días para el 20, y usted sabe que después ya, el día del 22, ya todo el mundo está pensando en la fiesta del domingo y en la fiesta del fin de año, con lo cual todo tiende a luce. No, eso, digamos, por el lado de la calle, de corto plazo, por supuesto, digamos, que esto recién empieza. Yo no le prestaría tanta atención a las declaraciones, porque me parece que son esas declaraciones, ¿no? Digamos que esto necesariamente se traduzca de otra, digamos, en una situación irregular desde el punto de vista de las manifestaciones, es otra cosa. Y me parece que, de vuelta, en eso, igual que en el Congreso, va a haber algunas posturas más modeladas y otras más radicalizadas. La ley ómnibus o la ley tren, digamos, porque parece que hay varios vagones dentro de un convoy, parece ser que eso recién va para la semana que viene, ¿no? Y ya está a la firma, digamos, el llamado a las ordinarias, pero bueno, después ya estamos a jueves, con lo cual, digamos, nos vamos a la semana que viene. Me parece que ahí va a empezar una situación compleja, pero también una situación en donde vamos a ver quizá algunas novedades, ¿no?, que tienen que ver con las necesidades de los gobernadores y la mutua conveniencia de una situación que a nadie le conviene que sea, que se vaya de mano, ¿no? Ni al gobierno nacional, por propias razones, digamos, ni a las provincias, porque el gobierno nacional a la cuenta larga también paga platos mortos por esto, ¿no? Este gobierno nacional o cualquier otro en esas situaciones. Entonces, en eso, me parece que podemos llegar a ver alguna situación en donde el presidente mande una serie de proyectos, de los cuales solo se aprueben algunos, es verdad, pero bueno, como todo en una negociación, ¿no? Es decir, yo pido cinco para que me aprueben tres. Y me parece que eso, yo dentro de la lógica pragmática que vengo describiendo, me parece que es más probable que esa sea la estrategia, digo, que tenga unos proyectos de máxima, pero, digamos, no pensando que eso se va a aprobar todo, sino algunas cosas que por lo menos le permitan... Porque, bueno, no lo atenden de mano, digamos, para las cuestiones más urgentes. Bien, ya incluso algunas cosas han salido y seguirán saliendo por decreto de necesidad de urgencia, que de acuerdo a las normas constitucionales, hay diez días del Ejecutivo para poner la consideración, de la bicameral, la bicameral tiene a su vez diez días también para recepcionarlo, comenzar a analizarlo, eso lleva su tiempo, o sea que de alguna forma tiene el presidente en un régimen presencialista como este algún, digamos, algún margen, algún colchón para incluso en estas circunstancias, a lo mejor, entre comillas, aprovechando que todavía no llamó a extraordinarias y no está sesionando el Congreso, tomar algunas medidas que también pueden ser controvertidas por el decreto de necesidad de urgencia. Sí, totalmente. Eso primero es el decreto de necesidad de urgencia desde ya, más allá de que se forme la comisión, y después eventualmente se aprueben, es decir, decretos sobre cosas que finalmente son del ámbito desnuntivo, como la modificación ministerial, eso no creo que sea un tema. Por supuesto, alguno no puede con decreto de necesidad de urgencia, digamos, tomar decisiones sobre cuestiones impositivas, o mucho menos cuestiones electorales, etc. Ahora, después, un presidente en Argentina tiene bastante poder, porque tiene mucho margen con decretos, va a ser la necesidad de urgencia, tiene mucho margen con resoluciones administrativas, para cortar el gasto de la noche a la mañana, por lo menos hasta no va a ordenarse, no necesita más que la voluntad de hacerlo, digo que no emitir, digamos, pago de tesorería. Luego, hay una ley de emergencia todavía vigente, que le da bastante poder al presidente para hacer muchas cosas, ¿no? Que se puede extender o no, bueno, eso entraremos un poco en discusión. ¿Esa ley de emergencia económica viene de la época de Caballo, puede ser? Sí, sí, es una vieja ley, que inclusive durante este gobierno de Alberto, hasta casi que creó impuestos, o por lo menos, digamos, tuvo, digamos, este margen de maniobre impositivo, sin tener que pasar por el Congreso. Entonces, este vídeo tiene bastante poder, claro. Si uno habla de privatizaciones, habla de reforma del Banco Central, un montón de cosas, obviamente eso no. Pero, digo, tampoco es que de la noche a la mañana no puede hacer nada sencillamente mientras el Congreso esté debatiendo cuestiones, ¿no? Eso es de allá. Digo, para no avisar algo más, pero para ir redondeando, veíamos que a lo mejor, o algunos pondrían en duda durante la campaña, a lo mejor, usted sabe que, como lo acaba de decir, es un régimen presidencialista, desde la época de la colonia, somos muy personalistas, los caudillos, el liderazgo, a lo mejor es prematuro, pero al menos en lo que va de esta semana, en los hechos, de alguna forma, podemos decir que está perfilando algún grado de liderazgo el presidente, más allá de haber ganado, obviamente, la elección, y el respaldo que tiene de las urnas. Bueno, a ver, por lo pronto, uno diría, está claro que, que no importa, digamos, cuánto hable el presidente, está claro que todo el mundo da por sentado que las decisiones las toma Milen, ¿no? Con las consultas del caso, digo, pero que las toma el presidente, que no tiene, digamos, una sombra, ¿no? En ese sentido. Eso son pasos, digamos, para la construcción del liderazgo, indiscutiblemente, ¿no? Eso desde ya. Este, yo no veo un problema en ese sentido, ¿no? Este, me parece que es un presidente de la personalidad fuerte, como lo, como lo mostró, digamos, durante la campaña, este, eso, eso no le va a generar una cuestión. Después, sí, hay, vamos a decir así, idas y venidas, contradicciones, etcétera, bueno, pero, pero, pero pasa por otro lado, ¿no? Pasa por un, no, 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 no diese la impresión, digamos, de que el presidente es una persona por ahora dubitativa, ¿no? O sea, que tiene claras algunas ideas, va para adelante con eso, y también, con el pragmatismo, lo vuelvo a repetir, porque me parece fundamental, este, corregir algunas cosas que, bueno, que parecen de una manera, pero que no sirven y hay que hacerlo de otra forma. Bueno, Carlos, este, qué jornadas, ¿no? Este, realmente, este, va a haber mucha tela para cortar en las próximas semanas y le agradezco mucho, como de costumbre, que nos hayas acompañado, ¿eh? No, por favor, un placer enorme y si no nos comunicamos, que tenga felices fiestas y un gran 2024. Igualmente, pero no de que a lo mejor nos vamos a poder volver a molestarte desde acá a fin de año. Y además, y además, hay, hay verano por medio, ¿eh? Esto, sí, esto no para. Gracias por habernos acompañado, un gran abrazo. No, por favor, un placer. Igualmente, bueno, estaba el doctor Carlos Fala, politólogo y además, recientemente, como dije al inicio, elegido como titular de la entidad que agrupa a los politólogos de todo el planeta.